El indígena maya Mario Guitza Redondo habla un español entrecortado, pero se comunica muy bien en inglés con los patrones canadienses de un apiario de Ontario donde labora desde hace una década. Originario de una comunidad indígena de Yucatán, casado y padre de familia, es considerado parte de la familia canadiense que produce miel de abeja y comercializa abejas reina. Mario lleva 10 años trabajando en la granja Walker's Honey, ubicada en Strattwood, Ontario, a 220 kilómetros al oeste de Toronto y forma parte de los 25,263 trabajadores agrícolas mexicanos que vienen cada año como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. Este programa creado hace 43 años es un programa de investigación de la Universidad de que permite que cada año durante un máximo de 8 meses los más de 25,000 jornaleros mexicanos laboren en forma temporal, legal y ordenada en las 2,000 granjas de todo Canadá, contando con las prestaciones y obligaciones laborales de cualquier canadiense. Mario regresará esta semana a Yucatán, México, y dejará en esta granja una producción de 115 tambores de miel de 300 kilos cada uno y una producción de aproximadamente 400 abejas con información e imágenes de Isabel Inclán, enviada Notimex.